¡Ah! Esa morena que me entusiasma cuando me mira está despertado en mi sentimiento para alcanzar con todo el alma le cantaría la mujer más linda en una noche de luna llena en Valle de un mar con todo el alma le cantaría la mujer más linda en una noche de luna llena en Valle de un mar porque esa negra cuando me mira sin poner más sentimental es el motivo para cantar lo del alma y el corazón yo quisiera hablarle de amor cantándole un beso quiero darle un beso porque estoy contento y en esos momentos darle el corazón yo te necesito mi amor yo te necesito canto, grito y lloro cuando me emociono ya no vivo solo que amor tan bonito que amor tan bonito cuando en la vida todo se acaba yo me preocupo porque no quiero que esto termine en ningún momento a Dios le pido a Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo y que nos dé vida de todo mal pa' querernos mucho a Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo y que nos dé vida de todo mal pa' querernos mucho porque yo creo que el ser humano te necesito tu compañía que esta de Dios ya me la tenía para que fuera mi buena estrella desde que nació esa morena yo quizás te andaba un trato de mi alma que la protegiera pero quien pensaba que podría ser ella yo te necesito mi amor yo te necesito cuando me voy a llorar cuando me emociono yo no vivo solo que amor tan bonito yo te necesito mi amor yo te necesito canto, grito y lloro cuando estoy contigo cumplido yo te necesito mi amor yo te necesito mi gran amor amor mi gran amor amor yo te quiero y si no vuelves yo me vuelvo loquito yo te necesito mi amor yo te necesito Te necesito, 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 te digo, ay, yo te necesito Yo te necesito, mi amor, yo te necesito Si Dios me decía, te lo dijo, yo te lo repito Yo te necesito, mi amor, yo te necesito Porque es difícil vivir la vida solo Ay, mami, dame un besito Yo te necesito, mi amor, yo te necesito Ven, dame caricias, mi amor, ven, dame un besito Yo te necesito, mi amor, yo te necesito Porque es difícil vivir sin ti y me hace falta tu cariñito bonito Yo te necesito, mi amor, yo te necesito Para Panamá y toda su gente Barranquilla, Doña Lloranda Yo te necesito, mi amor, yo te necesito Que ahora vivo solo Quiero un besito y sencillito Yo te necesito, mi amor, yo te necesito Porque es difícil vivir sin ti y me hace falta tu cariñito bonito Yo te necesito, mi amor, yo te necesito Si, yo te necesito, mi amor, yo te necesito Yo te necesito, mi amor, yo te necesito Pa' que me vives, pa' que me mire y me hables Pa' que me digas papito Yo te necesito, mi amor, yo te necesito Yo te necesito, mi amor, yo te necesito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!